Un país en caos. Una oposición que no se rinde y dice hasta el final. No pudieron ahora y no podrán jamás. Y un pueblo que no pierde la esperanza. A nuestro país hay que rescatarlo por cualquier vía. Ya entendimos que la vida democrática no funciona. Estamos hablando de Venezuela. Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia presentó los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Pero no fueron los esperados por los venezolanos. El TCJ proclamó ganador a Nicolás Maduro sin pruebas ni actas que lo avalen. Por lo que la oposición, el pueblo y la comunidad internacional denunciaron fraude electoral. Los venezolanos claman paz y democracia y exigen respeto a la voluntad popular. Por favor, ayúdenme. Es por eso que el mundo tiene puestos sus ojos en Venezuela. Y tal es el caso del exmilitar estadounidense Eric Prince, reconocido por dirigir uno de los ejércitos más grandes del mundo. Y el mismo que pidió elevar las recompensas a 100 millones de dólares por entregar a Maduro y otros políticos. Él tiene su plan claro y se encuentra trabajando con resistencia a Venezuela. Aunque no se saben muchos detalles, el presidente de esta organización no gubernamental, Gustavo Lainet, nos dio una exclusiva para Badabun. Saludos a mi gente de Badabun. Bueno, les comento sobre Eric Prince. Sí, efectivamente, el SAO tuiteó con nuestra camisa de la Organización Resistencia Venezolana. Establecimos contacto. Evidentemente, en nuestra búsqueda de la libertad y la democracia de Venezuela, estamos tocando todas las vías posibles para lograr las rescatadas. En nuestro país hay que rescatarlo por cualquier vía. Ya entendimos que la vida democrática no funciona porque a María Corina Machado hicieron un fraude electoral. Y, evidentemente, el Mundo González, como presidente actual de Venezuela, no ha sido reconocido por las autoridades, llamémosle, en Venezuela, ya que todas están secuestradas por el régimen. Entonces, sí, evidentemente, estamos en comunicación con Eric Prince y trabajaremos de la mano y haremos todo lo necesario para rescatar la libertad de Venezuela. Dios con nosotros, cúmplase. Dios con nosotros.